Estas son las marcas y vehículos más tecnológicos e innovadores que encontrarás en Ecuador en 2023. En nuestro especial de tecnología te vamos a contar todo lo que debes saber sobre sus sistemas de propulsión, avances en seguridad y asistencias a la conducción, elementos que marcarán un antes y un después en el mercado automotor ecuatoriano. ¿Quieres conocer más? Mira nuestros reportajes desde el próximo lunes 27 de marzo en todas nuestras plataformas TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos!